Con rostro desesperado, Jocelyn Calderón pidió que manos solidarias presten atención a su situación, pues carece de recursos para tratar la enfermedad de su pequeña de un año. Mira, ella tiene una hidrocefalia y yo necesito una ayuda, como que ustedes los periodistas fueran a mi casa y veran las condiciones de yo vivo. Yo vivo dos viajes para camino a Santiago, a Toro Grullán, a llevar a la niña, y no tengo cabeza, no tengo recursos para llevarla a ella. Y tengo cuatro niños y quiero que ustedes vean la situación de yo vivo, eso es lo que yo quiero. Yo que me den, que me puedan, que con lo que sea, que me ayuden con lo que ellos puedan. Tú sabes, que vayan primero a ver la situación de yo vivo, para que así yo actúe, tú sabes, que es una necesidad mía. Eso es lo único que yo deseo. Ella tiene un añito, ella la operaron a los, o sea, a los nueve meses y tiene seis meses de operar. Ella tiene una hidrocefalia, ella, tú sabes, no me camina, no nada, y quisiera como que me dieran una ayuda, tú sabes. Eso es lo único que yo quisiera. Yo vivo ahí en Guiza, el número es 829-364-9925, José Lindo Lentino, Calderón. Ha sido llamado a las autoridades y personas voluntarias para apoyar la noble causa. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.